La casa no te dijo, me parece que no vas a ir en el aire. Y si no me haces en mi pasado, no me acasó para quererme. O para quererme, pides marido, pides tu suelo, si te confieres en ti. No llames corazón, corazón, lo que tú tienes razón. De mi pasado, preguntas todo, que todo fue. No llames corazón, lo que tú tienes razón. Lo que hay en ti, yo para querer, no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. Y si no me haces en mi pasado, no necesito una razón. No llames corazón, corazón, lo que tú tienes razón. Tú tienes razón. Tú tienes razón. En mi pasado, preguntas todo, que todo fue. Tú tienes razón. 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 Yo también. Todo lo que hay en ti, yo para querer no necesito la razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Todo lo que hay en ti, yo para querer no necesito la razón, me sobra mucho, pero mucho corazón.